Como parte de la formación académica y profesional de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se realizó el Foro de Feminicidios y Políticas Públicas. Alto al feminicidio mañana podría ser tu mamá, tu hermana o tu hija, en donde tuvieron participación autoridades educativas. El presidente del Colegio de Doctores en Derecho de Oaxaca, Javier Jarkín Rodríguez, autoridades encargadas de velar los derechos humanos y el senador de la República, Adolfo Romero Lainas, quien señaló es un tema que no solo lastima a Oaxaca, sino a todo el país, a lo que aseguró siempre ha pedido que asuntos tan importantes como este no se politicen, ya que la política en los últimos tiempos se ha malinterpretado. Romero Lainas resaltó que la política no es un trampolín para enriquecerse, sino para generar mejores condiciones de vida para la sociedad. Durante su discurso, el senador de la República puntualizó que el feminicidio es un tema que no se debe de trabajar con colores o grupos, ya que dijo es un problema que necesita ser atacado sin condiciones políticas ni económicas. Reconoció que la realidad que se vive en México se basa en la falta de conocimiento para poder denunciar. Uno de los pilares importantes de nuestra gran familia mexicana es el hombre y la mujer. Es por ello que siempre un servidor ha pedido que los temas no se politicen, porque se ha malentendido. La política no es para enriquecerse o para encumbrarse en los poderes. La política debe de ser el principal instrumento para generar mejores condiciones de vida a la gente, a la población, a aquellos que tienen esa confianza y que lo representemos. Ese ha sido siempre mi posición. Jamás se debe de trabajar por colores o por grupos. Este es un tema preponderante que debe de ser abordado sin colores, sin raza social, sin condiciones políticas, sin condiciones económicas, porque el tema de feminicidio se ve hasta en las familias más encumbradas de nuestro país. Pero también se ve en las familias más humildes que están enclavadas en las grandes sierras que tenemos en nuestro estado de Oaxaca. Durante el foro, los alumnos de la UAPJO pudieron ampliar sus conocimientos en términos legales y sociales, ya que se busca inculcar en los universitarios la prevención de estos actos ilícitos. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.